El volante argentino del municipal de Pérez Celedón, Pablo Ascurra, está listo para jugar este miércoles contra el herediano. El jugador tuvo una distensión en la rodilla en el compromiso del domingo. De esta manera, el estratega Johnny Chávez tiene toda la planilla a su disposición. Lesionados solamente tenemos por el partido de ayer afuera a Pablo Ascurra, que tuvo una pequeña distensión en la rodilla por precaución y lógicamente por cuidarlo y protegerlo un poco. Pues no fue citado ayer, ni siquiera jugó. Pero ya para mañana puede entrenar normalmente. Hoy entrenó con el equipo que jugó y no tuvo ningún problema. Y esperamos que para el miércoles esté a disposición del técnico, si así lo requiere. Inclusive Ascurra ya puede estar a disposición del técnico, así es que tenemos al 100% de los jugadores a disposición. El kinesiólogo dijo que el trabajo en cancha es muy diferente al de casa. Eso afirma que pasó la factura al equipo. Mi opinión es que sí, se prepararon muy bien en manos del preparador físico del equipo Gravy. Pero hay que tomar en cuenta que jamás va a ser igual un trabajo en cancha que un trabajo en la casa o en un patio de casa. En una terraza no es lo mismo, en absoluto. Pero lentamente el equipo va tomando el ritmo. Herediano también se demoró dos o tres partidos para lograr ritmo. Y esto no es una excepción para el equipo de Pérez Saledón. Ahora recién ya se está tomando ritmo porque eso se demora. Es como una mini pretemporada que hay que hacer en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!